Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a ese tiempo tan especial, a esta hora que Dios ha designado para nosotros como su hora de misericordia. Tres de la tarde, tres de la tarde, la hora en la que el Señor expresa su misericordia máxima a la humanidad cuando da su vida por nosotros. Cuando Jesús, su Hijo amado ofrece su vida a cambio de la tuya y la mía, para que el cielo esté siempre abierto para ti y para mí. Por eso Dios está a la distancia de una oración. Dios, escucha, no es cualquier persona, es Dios, Dios mismo, el creador del universo. De lo que aún no conocemos, cielo, tierra, mar, constelaciones, planetas, lugares hermosos. A ese Dios estamos orando, a ese Dios que sobrepasa todo entendimiento, a ese Dios que sobrepasa nuestra mente, a ese Dios que sobrepasa nuestra imaginación y nuestra lógica. Como dice aquel, dicho especial, ese Dios que escribe derecho aún sobre renglones torcidos. A ese Dios estamos orando, el Dios de los imposibles. Así que a esta hora, si estás aquí conectado o conectada, recuerda, Dios te ha llamado, te ha llamado, ha hecho confluir todo para que este encuentro sea un encuentro con ti y con Él. Así que vamos a iniciar esta hora de la misericordia, levantando esta oración tan hermosa que Jesús nos enseñara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludemos con todo el amor a nuestra Madre María, mujer obediente por excelencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahí en un momento, delante de Dios, piensa con las manos en tu pecho. ¿Por qué quieres ofrecer esta coronilla de la Divina Misericordia? ¿Por qué quieres ofrecer esta coronilla de la Divina Misericordia? Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. El tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ahí donde estás entonces, si puedes hacerlo, coloca las manos en tu pecho y dile, Espíritu de Dios. Yo recibo tu amor que echa afuera el miedo. Preséntale todo miedo a Dios en este momento. Pues la palabra de Dios así lo dice, el amor de Dios echa afuera el temor. ¿Cuáles son tus temores allí? Incluso si quieres escribirlos, de la bandeja de comentarios. Allí en oraciones, preséntaselos a Dios y dile, Señor, lléname de tu amor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Levantemos esta oración juntos Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Tal si, recuerda lo que el Señor dice en su palabra Dice lo siguiente Guarda mis mandamientos, permanece en mi amor Lo mismo que ya he guardado los mandamientos de mi Padre Nadie tiene más amor, amor más grande que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A ustedes los llamo amigos Amigos ¿Qué tal si hay donde estás? Le dice Señor Llegate toda situación que me esté apartando de ti Todo aquello que me esté alejando de ti Señor Dame un corazón limpio en esta hora para saber que tú estás conmigo Dile que soy tu amigo Que nada me podrá separar de tu amor Nada me podrá separar de tu amor Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Dile gracias Señor Por tu gran amor Gracias Señor Porque ese amor está sanando todo temor en este momento Todo miedo Dile Todo miedo sale de mí Por tu gran amor Jesús El abandono Está siendo sanado por el Señor en este momento Dile Señor Tú te llevas toda soledad de mi alma Dile no estoy solo No estoy sola A pesar de que otros me hayan abandonado Me hayan dejado Tú nunca lo has hecho Y nunca lo harás Deja que Dios sane ese vacío en esta hora Y dile Señor Sana, sana todo vacío de soledad De abandono en mi alma Yo recibo tu amor Que echa fuera el temor Que echa fuera el temor Yo recibo tu amor Dile que echa fuera el temor Que echa fuera el temor Pon las manos en tu pecho y dile otra vez Yo recibo tu amor Que sana mi corazón Que sana mi corazón Que sana mi corazón Yo recibo tu amor Que sana mi corazón Que sana mi corazón Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Vamos a cierra tus ojos Quizás te tocó vivir un pasado doloroso Quizás te tocó vivir abandono Quizás hay temor en tu vida Para afrontar el futuro Y el presente Pero hoy Dios te llena de ese amor Ese amor Que está echando fuera el temor Dios sana tu pasado en este momento Deja que Dios Te dé esa gracia de perdonar De perdonarte De perdonar a otros Suelta, suelta ahorita Ese rencor hacia esa persona Que te trató mal Que te ofendió Suelta ahora ese odio incluso Hacia Dios Incluso hacia Dios Suelta ese dolor ahora mismo Dile Señor En tu amor Estoy siendo sanado Suelta ahora Ese reproche Hacia la situación en la que creciste El país en el que creciste Las condiciones en las que viviste Quizás la escasez La hambruna Deja que Dios Sane hoy Sane hoy Lléname de ti Déjate sanar Oh Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti De la misma manera que Dios Como ese corazón de José El soñador de Egipto Quien cayó Luego en manos de Vendedores Cayó en esclavitud Fue a la cárcel Dios hizo Dios permitió Aquella situación Para que luego se viera La gloria de Dios De la misma manera que ha permitido Situaciones en nuestra vida En tu vida Y en mi vida Para que se vea la gloria De Dios Dile Señor Oí Dejo que tú obres en mi vida Dile Señor Dejo que tú Sanes mi vida Sana mi pasado Deja que Dios Escriba tu futuro Abandónate ahora En la voluntad de Dios Confía en Él Suelta esa desconfianza También Lléname de ti Suelta ese odio Y dile Lléname de ti Hacia tus padres Hacia tu esposo Hacia tus hijos Espíritu de Dios Lléname de ti Deja fluir el Espíritu Santo En ti Lléname de ti Tu inseguridad se va Ahora Lléname de ti Recibe esa seguridad Repite esas palabras Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname de ti Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Bueno, nuevamente a ti gracias por unirte a esta hora de la misericordia. Gracias por dejar orar a Dios en tu vida. Escríbenos por favor de donde te conectas, de que país, de que ciudad y no se te olvide suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y conectarte a toda la programación que hay aquí en este canal de la Arquidosis de Manizales. Saludando a todas las personas que se conectan desde los diferentes puntos. Y recuerda, deja fluir ese amor de Dios en tu vida. Ahí te está llenando Dios. Deja que Él siga orando. Siga llenándote. Comparte también este video. Comparte esta hora de la misericordia con alguna persona que Dios coloque en tu corazón. Ahí donde estás, piensa un momentico en alguien. Hay que llevar el Evangelio, hay que transmitirlo. Piensa en alguien en este momento. Y al finalizar, compártelo. Compártelo. Comparte este video. Bueno, Dios te bendiga abundantemente. Que tengas un muy feliz y bendecido resto de día, una muy feliz y bendecida noche. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lléname de ti. Lléname de ti. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, Señor. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, Señor.